Música Oye, tienes que botar la basura en su lugar No importa Música Oye, cuida el planeta Oye, ¿qué te sucede? Contaminar es malo Música Música ¿Cuál es posible que esto siga pasando? Música Estéis en lo que está pasando y que nadie tome conciencia porque esto no solo queda aquí Esto es de lo que hablábamos Toda esta basura que llega de la ciudad termina en nuestras playas Empecemos por un cambio Ahora Música 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 Nosotros ya dejamos nuestra huella ¿Y tú? Una moderna ecológica es lo que se necesita ahora El medio ambiente te necesita Música 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 Gracias por ver el video.